¡Oe, chato florero! ¡Nunca llegaste a mi reú! ¡Nunca! Pasa que acá a mi causa del chato, solo puedo hablar con un número favorito y me he elegido a... Ya pues, siempre con esos mensajitos, tú no eres capaz de llamar a nadie, ¿no? Sí puedo, a ti y a él no, pero a ellos sí, es que llamarte sale muy caro, chula. Grupo, desenrédate con Entel Prepago. Es simple, adquiere tu superchip y habla a cualquier operador por solo 20 céntimos el minuto, comprando cualquiera de nuestras superbolsas. Elige la tuya en entel.pe, entel, la señal que estabas esperando.